Directo Mentes Salvajes, el viernes está aquí. Bueno señores, seguimos el Mentes Salvajes. Nos queda un tape muy importante, muy bueno. La verdad que estuvimos en los Estados Unidos viendo a un compañero nuestro que ha viajado a los Estados Unidos. El tipo se hace el nudo en nuestro programa. El tipo no habla, pero cuando le pagan en dólares y del blue, abre la boca, canta, hace lo que se le canta. No te puedo creer. Pero es impresionante. Una cosa, a ver, es más o menos como Tincho, que ahora dice que no es músico, que él es periodista, que no canta. Cuando no canta, no creo que no canta. Todavía no conseguimos los dólares para Tincho. Pero sí, alguien consiguió una remesa importante de dinero verde, del verde, y se lo dio a este señor. Y este señor participó de un programa en los Estados Unidos denominado American Idol. Este señor, este señor que acá cobra en pesos, es más, le estábamos pagando en lecores todavía, porque eran interesantes. ¡Ay, perdón! Canta en los Estados Unidos. Y lo juzgan. Hacelo pasar al frente. Pero hay que decir una cosa. Nos había dicho, porque vino con un manual de instrucciones, cuando me dijeron que iba a ser el guardia, que él solamente se expresa con la música. Él no puede expresarse verbalmente. Simplemente lo puede hacer, o gestualmente, corporalmente, con la comunicación no verbal, pero sí con la música. ¿Allá también o en los dos lados? En todos lados. Solo se puede comunicar... ¿Quién es? ¿Qué canta? Manolo Galván. No, 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 no. No solamente comunicarse a través de la música, sino a través del billetón. Por eso vamos a verlo al señor Cato participando de un programa de personalidad. A ver, a ver. Ok. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre, chico? ¿De dónde estás? ¿Tienes familia aquí hoy? ¿Alguien te apoya? ¡No! Por Dios. ¿Qué vas a cantar hoy? Ok, baby, let's go. ¡Romperla! ¡I love this guy! You could be an idle mascot, dude. I like you. I like you. I really do. Let's hear what you got to sing. Serena como un cielo de verano. Por Dios. Tendiendo me su mano. Me dijo que hay caminos con espinas. ¡Un talento! ¡Un talento! ¡Que dañan las vidas! ¡Un talento! ¡Que ya no necesita mis palabras! ¡Ay, qué horrible! ¡Que quiere andar su vida ya sin mí! ¡I like it! ¡América, Naylor! ¡América, Naylor! ¡Y descubro que mi orgullo era mentira! ¡Qué papiro! ¡Y de nuevo! Con mis lágrimas, dije así. Te quise, te quiero y te querré. ¡Ah! ¡No! De la forma que tú quieres que te quieran. ¡Qué pivo! Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrán. Que me pueda hacer pensar de otra manera. ¡Oh, Dios! Me dices que me vaya y yo me voy. ¡Qué pivo! Pero mi alma vivirá en tu habitación. ¡No! Te dije, te digo y te diré. ¡Ah! Que te quiero más que a nadie y te querré. ¡De la forma que tú quieres que te quieran! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Thank you! ¡No! ¡Messus, I was going to say no! ¡What a turn! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡La cabeza! ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo! 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 ¡Emocionante! 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 Bueno, eh... Vale, un segundo. ¿Vieron a una sirena en Israel? ¡Bolamos para atrás todos! ¡Muy bien! ¡Estamos en... ¿Vos crees en la sirena? ¿Se puede ser amigo de un ex? ¡Canta bien! ¡Canta bien! ¡Muy bien la voz! ¡Está volviendo Manolo Galván! ¡Hay que decir! ¡Hay que decir que! ¡Reencarnó! ¡Reencarnó! Manolo Galván estaba vivo hasta que los muchachos empezaron a hacer el playback. ¡En serio! ¡No! ¡No es gigante! Muere Manolo Galván y se llaman entre sí y dicen... ¡No digan nada! ¡Es que murió! ¡No! ¡Como si nadie se fuera a integrar! ¡Y se murió la deudía! ¡Este es como mufa! ¡El izquierdo, el izquierdo! ¡Tincho! ¿Vos tocaste en la guitarra ahí? ¿Yo? ¿Vos fuiste guitarrista? Se ve que soy periodista y no música. ¡Ah! ¡No podés! ¡No podés renegar de lo que soy históricamente! ¡No le des vuelta tan fácil, querido! Bueno, le dicen guitarra al tincho, le dan el charranco, le queda grande. ¡No! 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 Le queda grande. ¿Por qué esa manera? ¡Muy bueno, eh! La verdad, muy bueno. ¡No! La verdad, muy bueno.